El gobierno de Aragón ha celebrado hoy en Teruel el acto institucional del Día de Aragón. Allí se ha concedido la medalla al mérito deportivo al club voleibol Teruel. En su mensaje institucional, el presidente de Aragón se ha referido a la situación de la provincia turolense, los retos que tiene planteados y los objetivos del Ejecutivo Autónomo. Javier Lizaga. Javier Lambán ha defendido el estado de las autonomías que debe servir aquí, ha dicho, como camino a esa igualdad de oportunidades y de calidad de vida entre esa locomotora que es Zaragoza y el resto de Aragón. Ha planteado dos herramientas, la inversión en educación y en sanidad. Y ha comprometido que en los próximos meses comience a construirse ese hospital de la capital turolense y también la inversión estratégica. Y ha recordado, ha anunciado que para este verano comenzará el proyecto de regadío social de la trufa. Ha asegurado además el presidente de Aragón que hablará de Teruel con Mariano Rajoy este miércoles, que le va a reclamar esa estrategia de la despoblación que ya se anunció para enero y le demandará también ese jefe ferroviario cantábrico mediterráneo. Por primera vez se ha entregado aquí un premio, la medalla al mérito deportivo para el club voleibol Teruel, al que se ha puesto como ejemplo de que no hay obstáculo para los aragoneses. La celebración de San Jorge ha empezado con una foto literalmente de familia, la del voleibolense. Aficionados, jugadores y directivos recogían la medalla entre el aplauso más largo del acto. Somos aficionados y luchamos por un sueño. El presidente de Aragón ha marcado como prioridad las zonas rurales y señalaba que en esta provincia están las dos grandes inversiones de la legislatura, los hospitales de Alcañiz y Teruel. En estos tres años la comunidad autónoma que más ha avanzado en términos de inversión en políticas sociales y sobre todo en términos de sanidad y educación sea la comunidad autónoma de Aragón, donde la inversión social ha crecido un 25% respecto al 12% que ha crecido la media española. Y en infraestructuras pedirá el miércoles a Rajoy más atención al eje cantábrico mediterráneo. Que las modificaciones que se pretenden hacer del eje cantábrico mediterráneo significan simplemente pasar de un ferrocarril del siglo XIX a un ferrocarril del siglo XX y que necesitamos comunicaciones ferroviarias y carreteras propias del siglo XXI. Otra herramienta para equiparar oportunidades de CIA pasa por activar sectores estratégicos como la agroalimentación, con el nuevo centro de bioeconomía rural o los regadíos de la trufa, además del nuevo hangar del aeropuerto. El último trofeo del Voleiteruel vale más que un campeonato y no se ha ganado en la pista, sino en la grada. La concesión de esta medalla al mérito deportivo destaca que han sido escaparate de Aragón en España y Europa y un proyecto capaz de aglutinar e ilusionar a toda una ciudad. La misma que llena las gradas casi desde su fundación en 1991 con 3.000 personas, el 10% de la población, llenando el pabellón en los partidos complicados. Siempre lo hemos dicho, está tan ligada a nosotros que no se entiende al Club Voleiteruel sin su afición y para ellos también es este premio. Es un premio para compartir con muchísima, muchísima gente y no deja de ser una gran responsabilidad, pero también una gran alegría para todos. Una grada que ha celebrado ya este año la Copa del Rey y la Supercopa y así hasta un total de 16 trofeos en su historia, 16 veces como el mejor equipo de volei de España. Un historial deportivo envidiable y sin tacha, asegura la concesión del premio que valora también su ejemplo de esfuerzo. Este, además, puede ser el anticipo de otro título con el equipo clasificado ya para la final de la Superliga.